...y si estamos en coordinación con el gobierno del Estado de que no se pueden edificar nuevamente viviendas, ya sean nuevas, me refiero a que no hay un Estado dentro de la zona de la situación, o más o más que estén dentro de la zona de la situación, que estén en situaciones de riesgo. Nosotros no vamos a permitir que se quiera legalizar algo que la ley no nos permite. Entonces, seremos muy cuidados al respecto y colaboraremos también con el diálogo en lo que se requiera por parte del gobierno del Estado para que los afectados o las personas que en su caso vinieron y se acercaron y que finalmente ya no se han dado con el gobierno municipal, sino recurrió directamente al gobierno estatal, pero que podamos ayudar a llevarlo. Gracias.